Con esta pieza nos despedimos, se llama Jarochos, es mixta tradicional de la cocina. ¡Gracias! 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 ... Ay qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana, ay qué bonito es volar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta, me baja la basa Me agarra la bruja y me lleva al cerito, me vuelve maceta y un calabacito Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y un calabacito Piezas tradicionales mexicanas, un tango, piezas clásicas, así que con ustedes la orquesta de saxofones de instrumenta Sí, como no tenemos programas de mano, voy a ir anunciando las piezas una por una Vamos a iniciar con un cano de Wolfgang Amadeus Mozart y dirigiendo la orquesta de saxofones de instrumenta El Maestro Roberto Feliz Amén 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 Amén. 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 En un arreglo de Frank Erikson, a continuación, Dick River. Amén. Amén. Amén.